Distintas instituciones segovianas han guardado un minuto de silencio a mediodía este lunes contra la barbarie terrorista en París. Desde la subdelegación del Gobierno de Segovia se ha anulado el acto previsto por las víctimas de los accidentes de tráfico y se ha sustituido por un minuto de silencio ante la fachada de la sede. A la misma hora, representantes políticos de la Corporación Provincial recordaban a las víctimas de París en el patio de columnas de la Diputación. Por su parte, el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid ha convocado a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía a una concentración de repulsa por los atentados terroristas. Han guardado un minuto de silencio y han leído un manifiesto.